Siempre con el cine, nada es un cambio Porque sabemos... Tenemos que aprender la letra Ahora bien, muy bien Lo sabemos el estribillo, ok Al giro, al giro ¿Sabíamos? Cada una dice lo que quiere Bye bye, bye Nacho, Nacho Señor Nacho, Ar giro, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Con una cosa más linda verlos y escucharlos Bueno, gracias, eh Gracias corazón Digo... Hay amor, hay amor Hay amor, hay paz y amor El cuerpo lo sabe Hoy vamos a hablar de películas talentosas Películas sexy Por fin, tema serie Pero no porno No porno No, no porno El chiste es hablar de películas que tengan una cosa así como talentón Pero películas buenas Ajá Ah, que tengan algo menos No, eso que como yo hago ¿Ustedes tienen películas así como favoritas Que le han generado una cosa así... Este... ¿Calentona? Sí, claro Sí, sí, sí Por ejemplo, María, contame No, no, la verdad, decí, decí la verdad Rambito y Rambón No, no, no A ver, a ver, María, dime No, había una... A mí no, 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 porque no me gustan las mujeres, ¿no? Pero había una escena de la película de Joc Lender Ok Que estaba esta actriz que falleció joven Sí ¿Cómo? Con Federico Lupia Sí Pero ella era la Tana, la Tana, no me acuerdo el nombre No, no, ninguna Tana Ella salía como... Que hacía de mamá Bruzo, Alicia Bruzo Alicia Bruzo Le decían la Tana, María No, no le decían Sí, claro Sí, si la corrí una vez 20 cuadras para darle el teléfono Ah, bien Sí, en serio Te lo juro Claro, lo que pasa es que Oscar le gritaba Tana, Tana Y la tipa no se daba vueltas Claro, ¿por qué no le decían Tana? Salía en... Yo te digo que muchos hombres comentaban esa salida Que se ve que estaba borracha ella y sale... Viste, que dicen que abusó el hijo y todas esas cosas Sí, tenía cuentas en la delincuente Exacto Este, bueno, y sí, viste Que a veces las escenas no necesariamente tienen que ser de sexo Sino sensuales Eso es lo que está diciendo No, no, exacto Justamente dijo eso, ¿no, Juli? Sí, exactamente Bueno, seis semanas y media marcó una... También Seis semanas ¿Cómo era? Te perdiste tres ¿Cuál era? No, es que ella no la vio completa Ella se fue en la primera ¿Qué era? ¿Cuál era? ¿Cuál era seis semanas? Nueve semanas Nueve semanas Nueve semanas y media Bueno, yo vi seis Claro, sí ¿Vos tenés alguna película así que te haya generado algo? Compartá No, comparto lo que dice... Fíjate, vos comparto lo que dice María Amelia Aunque no nos conocemos en ese momento Ni que le conociera a los gustos Y después tengo una lista de veintisiete Pero no te voy a decir ahora que no hay tiempo No, no, no ¿Y vos, Nacho? ¿Alguna? A ver ¿Dimatio? ¿Dimatio? No, no me viene ahora ¿Dimatio? ¿Dimatio? Por Dios, no te olvides de ese nombre Eva de Dominici Sí Que es mujerón Que la película es buena La película es la historia de un boxeador Este, ya viejito Que tuvo su éxito Y conoce a esta boxeadora joven Él tiene su familia Y tiene un cuento con ella Es difícil hacer Mostrar escenas De sexo Que se crean En el cine Y que no Y que no se vean armadas Y que no se vean extrañas A mí me tocó filmar una escena Bien calentona En la película que hicimos Y nunca es fácil Pero en esta película Hay un tema de piel En pantalla Que realmente Está súper bien logrado Más allá que la película es buena Destaco esto La piel que tienen ellos dos Entre estos dos boxeadores Hay una cosa así como Como violenta Como Muy, muy, muy calentona Que está muy bien armada Vale la pena ver la peli Sangre en la boca Con el señor Magdaria Y Eva de Dominique Ay, te encantó Tiene una cosita Los dientes un poquito separados Muy, muy interesante Después tiene otra película Bueno, y a esta película Le damos tres Tres nachos Tres nachos Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Después tiene una película Que también Que genera mucha cosa erótica Que es Boca 3D Un documental sobre Boca Jr Ah, anda Tomatela Disculpe, disculpe Yo me aburrí Me aburrí La vi lo que hice El otro día me aburrí Pero es verdad Esa hace calentar a varios Sí A veces le damos dos Dos a uno Son tres nachos Pero dos por un lado Y uno por el otro Muy bien Disculpe Me hace el lobby los dos Mirá vos que va Me hace el lobby los dos Así que está bueno el chiste Si no Y después hay un clásico Que Sí, hubo un clásico el domingo Sí, ya otra vez No, no Está encendido Hay un clásico que tiene cinco nachos Que yo siempre recomiendo Que es una película mexicana Que se llama Y tu mamá también Es una tremenda, tremenda película Realmente con Diego Luna Y con Gael García Bernal Y con Maribel Verdu Repetimos Maribel Verdu Maribel Verdu Repetimos todo Una española Ya estoy googleándola Oh, las españolas son re Sí Cachondas Cachondas Con la época en que éramos chicos Veíamos películas Dolázar Español Al gallego Claro Y nos trae todo eso La película es realmente Súper buena Es una muy linda historia De estos charolastras De estos amigos Adolescentes Que conocen a esta mujer Un poco mayor Y se van en un road movie En un road trip En un viaje Así por el interior de México Y tiene Tiene unas escenas De sexo Súper bien logradas también Destaca Y es uno de mis discos favoritos Es la banda de sonido De esta película Si la pueden escuchar Es realmente Una gloria Es súper súper buena La banda de sonido Y tu mamá también Pero esta película Que ya tiene sus años Y que marcó Un antes y un después En la movida Del cine mexicano En el mundo Es maravillosa Está en Netflix todavía Está en Netflix todavía Y de verdad Cinco nachos Cinco nachos Es potente Cinco nachos Con picante O con salsita picante Te encantó Te encantó Bien Y después Bueno En el website Vamos a En el sitio De tu manera argentina Vamos a poner la lista De las 10 mejores películas Sexys Pero buenas Que hay en streaming En los diferentes Canales de streaming Como HBO Como Hulu Y como Netflix Para que la gente Lo vea ¿Ya? Bien Perfecto Nachito Muy bien Así que Viernes Podemos juntarnos Con nuestras parejitas Con nuestros cariños Con la gente Que nos hace cariñitos A ver una peli Calentona Nunca hace mal No No Estimula ¿Todos juntos? No ¿Todos juntos? La verdad que estaría bueno Todos juntos Ah sí Éramos tan pobres Como decían Sí Nos vamos para Western Ahí Listo Nacho Esta noche Estamos en tu casa Esta noche Todos juntos Tenemos a Mónica Saludaste al señor Nacho Hola Nacho Mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Se conocen ustedes? ¿Cuál es tu película Calentona favorita Mónica? Seis semanas y media Ya le quedó a las seis semanas Es que ya terminó rápido La película Claro Muy bien Muy bien Terminó antes Tiene sus tiempos ¿Vio? Sí Sí Las películas Porno así Medios cachones Nunca las terminás de ver El que las terminás de ver Creo que las terminás de ver Si estás solo Si estás solo Si estás solo Sí Las terminás de ver Pero si estás acompañado En las terminas Hacés un corte Y después seguiste Mirá cómo sabe María ¿Cómo sabe María? Sí ¿Cuándo ves esa película? No Pero me contaron Ah Una amiga Una amiga me contó Una amiga Pará Pará Nacho Hay las 50 sombras Que será más light Será más light Pero 50 sombras Tiene algo suyo Tiene la segunda parte Me tomé el tiempo de verla La primera es muy mala La primera película Es muy mala La segunda no es tan mala Decidieron también Se dieron cuenta Que no mostrar a la protagonista Tanto en la primera Viste Eran como usándole de cuerpo Entonces en la segunda Hay como toda una cosa más Más calentona De verdad Sí Hay una escena Que no sé si en la primera O en la segunda Que están comiendo Y ella no sé cómo hace Se saca Sí La bombacha Y cómo sabes Nacho Y se queda Así en el restaurante Por eso imagina A mí se me engancha En el dedo gordo La bombacha Cuando me la saco Señora Se le enganchó La bombacha En el dedo gordo Y la se vas arrastrando Por todo el resto Y me caigo Señora se manchó Con tuco Claro No 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 Nacho Al giro con nosotros Estuvo Por lo veo Nacho Al giro Se va a calentar Un día se va a enojar Se va a enojar No jodan con eso Bueno Nachito Igual de todas maneras Tengo para decir al señor Nacho Que vos decís Oscar Te dice Me dice Yo le hablo así Le dijiste Está Mónica Y dijo Hola Mónica Cambió de voz Y lo llevan en el ADN Se ve que su esposa No escucha el programa nuestro Parece Mi mujer está escuchando Por primera vez Está escuchando Por primera y última vez No 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 Me dijeron que cocina muy bien Me dijeron que cocina muy bien La chilena cocina muy bien En algún momento lo demostrará Y aprovecha Si puede ser hoy Podrá ser hoy No 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 Bueno Nos vemos entonces Pará un segundo Absolutamente enamorado Ahí viene Ahí viene Ahí va Ahí va Nacho Chao La semana que viene